buenas tardes chicos como estamos qué es lo que les traigo hoy les traigo lo siguiente no sé si se acordaron pero en el último vídeo de primeros pasos me había quedado con poco menos poco más de 100 de 100 cristales 170 si mal no recuerdo sí y creo que dos millones de perlas y o qué pasó tengo me encuentro con 9 millones de perlas y casi 7000 cristales 6780 cristales de dónde los pude haber sacado efectivamente del evento este de anel liebre y como por lo que les dije rinde rima me rendí hacer hacer los npc por los cristales y me sigue rindiendo así que nada igual como el título del vídeo indica voy a proceder a comprar las cosas que considero relevantes para mí como ya vengo haciendo hace varios eventos y como verán o se me volvió a cargar el más 10% en serio bueno bueno igual lo lamento por el más 10% pero no lo voy a aprovechar porque tengo que ir a hacer unas cosas mañana tenemos una conexión mensual sí así que no eso por un lado por el otro lado vamos a venir a la tienda y vamos a ir a comprar porque ya estamos viendo que quedan 5 horas y 40 minutos de vento o sea ya por más que quiera no no llego a nada sí o sea podría redondear un poquitito más los cristales pero me parece que no no sé ustedes qué opinan pero en fin vamos a comprar 10 días de ánimas pulidas y el sistema no el juego no me permite a comprar el paquete de 10 individuos al paquete que trae 10 juntos porque tengo 7 días todavía pero en cambio acá si me deja comprar 10 días de cortina de niebla todos juntos y acá por ejemplo me deja comprar de vuelta 10 de martillito después acá tenemos un total de 380 almas malditas y 60 radiantes correcto ahora volvemos a la tienda a anheliebre compramos nuevamente los 10 días individuales de la cortina de niebla recordemos que la cortina de niebla nos provee probabilidad de evasión sí un 5% menos de probabilidad de o sea un 5% más de probabilidad de evasión quiere decir para que nos sirve esto nos sirve para todo npcs pvp npcs de vento por ejemplo nos van a pegar bastante menos va no bastante menos nos van a pegar menos sí y poquito más así eso por acá compramos un total de eso después amuletos esas cosas las veo algo innecesarios vamos a los diseños del evento si yo que había dicho que este conejo lo quería no y este diseño también y me parece que va a ser lo único que vaya a comprar porque la verdad que tengo me piden 2500 almas y tengo 3000 o sea no llegó ni aunque quiera hacer a cubrir esas 1500 almas malditas para comprar otro diseño por ejemplo que si si no hubiese comprado los beneficios quizás estaba más cerca de comprar algún otro diseño pero no importa ya está yo quería así críticos si ustedes quieren o sea me alcanzaría para comprar este diseño esta mascota y este diseño pero me gusta más este porque no sé pero me gusta más este y convengamos los diseños tienen gemas nivel 20 por ciento años críticos 21 años cañones 22 prevención de daños 100 mil puntos de vida este no se caracteriza por tener gemas demasiado altas y 13 por ciento año de cañones 14 darpones 65 mil pbs y 14 por ciento prevención de daños y no se caracteriza por tener buenas gemas simplemente porque me gusta como es y el otro si quizás tendrían tiene mejores gemas 23 daños críticos 115 mil puntos de vida voodoo 22 abordaje nivel 22 de probabilidad de evasión pero yo que sé vieron cuando uno les dice compren el diseño por por cómo lo ven o sea más que por las gemas más que nada hoy en día sobre todo que por ejemplo te compras una bolsa de joyas y o la canjeas con las monedas de competición o la liga o el bueno la liga y las monedas de competición es lo mismo que valga la redundancia o la temporada que te da bastantes bolsas de joyas o o algún evento por ahí algún mapa individual o grupal o algún no sé por una conexión mensual también suelen dar bolsas de joyas y y de ahí sacas pos muy probablemente gemas de nivel más alto de todas formas al final de este vídeo les voy a estar dejando la tarjetita que los lleva el vídeo donde abrir bolsas de joyas divinas me parece con la otra cuenta pero en fin terminamos de comprar el conejo de mar y el diseño este no fue mucho lo que compramos pero antes que nada me lleve un par de diseños y bueno chicos sin más que decir nos estamos viendo así cuéntenme ustedes que llegaron a comprar del evento compraron lo que querían no alcanzaron les fue tan rentable como a mí a la hora de hacer cristales a base de npcs del evento lo único que tengo para recordarles es tengo esto tengo esta cantidad de perlas se puede venir alguna cosita así que nada chicos sin más que decir nos estamos viendo igual recuerden la fisura nunca la deje de hacer de ahí sacamos bastantes perlas y antes de que me olvide vamos a comprar unas llavecitas por las dudas simplemente vamos artículos como se llama esto oferta único es libre y compramos otras 500 llavecitas les parece total como dije antes dije la última oportunidad no se olviden estoy viendo que hay fichas de reinicio de habilidad por si ustedes necesitan reiniciar las habilidades no siempre las suelen poner en el mercado negro y acá las encontramos y a la venta así que bueno 500 llavecitas por casi medio millón de perlas y ya que vi alguna cosa interesante no sé qué hacer tengo 550 almas comprar esto con dos mil nada espero a ver qué balas nos dan no bueno chicos sin mucho más que decir sin mucho más que decir chicos yo me voy a ir despidiendo si todos los diseños de este evento se movían en en ocho direcciones y salvo el el alba me parece o tú que de alba no sé cómo lo hayan puesto este año en el en la tienda de la carta náutica yo voy sacando la miniatura va la captura de pantalla que les suelo poner la ahí y nada cuéntenme llegaron a comprar todo lo que planeaban les faltaron almas para comprar alguna cosa las perlas les rindieron lo suficiente como para decir es sustentable hacerlo hacerlo era sustentable hacer el npc de evento para más que nada para el tema de cristales porque o sea vamos a ver cuántas perlas obtuve y cuánto gaste va cuántas perlas gaste ponele creo que empecé el evento con nueve millones de perlas nueve millones doscientas mil perlas para decir un número si no pero vamos por los cristales primero tenía tengo 6781 cristales menos 175 que eran con los que me quedé del último vídeo de primeros pasos 6600 cristales tomando en cuenta que cada cristal me sale 260 perlas si por 262 perlas obtuve va a ti por así decirlo un millón setecientas treinta mil perlas en cristales si y teóricamente había empezado con nueve millones y pico no ahora no recuerdo concretamente con cuántas había empezado pero miren haciendo la fisura todos los días simplemente comprando balas rompecorazones para hacer ya sean npcs no los chiquitos los chiquitos eran cuatro tiros como les explique y terminar los huecos para que bueno que no me dé pérdida en cuanto a balas rompecorazones pero los otros barcos los los las fragatas de la compañía las hacía con élites y me salía cuenta en cuanto a perlas por cristales si osea le tiraba tantas perlas en cuanto en en balas ya se los explique igual ustedes yo se que lo vieron pero bueno cuestión le sacaba un 30% de ganancia a la cosa no se a ustedes les rindió tanto como a mi o no les rindió igual recordemos estuve jugando poquito el evento no es que estuve viciándolo todo el tiempo pero bueno bueno como dije si quieren compartirme qué les pareció compraron todo lo que querían qué es lo que creen que nos van a dar por las almas que nos quedan si qué es lo que quieren que haga con estos cristales no hay muchas cosas que pueda hacer con cristales hoy en día pero qué es lo que quisieran ver igual tengo la idea ahí fija desde desde hace bastante tiempo así que nada chicos nos vemos en un rato va nos vemos no se en otro en otra oportunidad si por cierto aprovecho para aprovecho la oportunidad para recordarles el evento del de los días de marauder se canceló definitivamente si decían algo de que de que el próximo iba a ser el en el mes que viene igual en la descripción del video les voy a dejar el enlace si de eso que había leído por ahí ahora sí sin más que decir nos vemos